señores no sé si ustedes se acuerdan hace como que un par de un mes más o menos atrás ahí saben esta sección de buscando joyas encontramos ahí a este chico no pero esto no lo importante lo importante es que había una chica aquí que yo me enamoré me enamoré el amor de mi vida lo encontré gracias al alfredo santino no sé si ustedes se acuerdan de este el que yo lo llame el rubio el rubio después de fumarse un par de un par de chicles no pero la música estaba bueno la música estaba bueno pero nada al caso que un peruano yo le había dejado un comentario ahí viva rosangela no mira me había respondido viva la corepidemia la rose hermosa mira la gente la modelo rosangela es muy hermosa mira dice que hace el coreano aquí coreano no me la mires mucho a mi rose pero bueno vi que les gustó no ha vuelto con un nuevo tema alfredo santino vamos a ver vamos a ver si me dejaste de importar le dejo tú me dijiste para vernos sabiendo que los dos ya no podíamos tener no y es que estar contigo es algo incierto que yo para ti sería tu desierto no va a ser cuando tú quieras baby no soy cualquiera bueno está bueno está bueno he perdido mi tiempo ya lo nuestro paso yo ya te borré me dejaste de importar se me fueron todas las ganas y ahora soy yo no quiere nada fuera quiero ver a rosangela no quiero ver al rubio chipeado este quiero ver a rosa son broma son broma son broma no la canción está bueno la canción está bueno la canción está bien me gusta la canción no es no es no es no es esta es otra esta no es la que yo quería necesitas de mi piel mi piel tranquila que yo no voy a perder perder yo me buscaré una mejor mujer y si te vas con él con él procuro olvidarme tú también también tranquila que yo no voy a perder pero no es me dejaste de importar dijo no que ya ahora ahora no el alfredo santino un casa no aparece no es un casa no ahora por otra no primero fue rosangela después fue la muchacha esta y ahora por otra esto es que se cree la vida da vuelta ya ves que estoy feliz pasándola bien sin ti pero mírenlo ahí miren ahí miren ahí el flow mantequilla que me lleva este que tenemos que un flow flow rarito ahí todo sexy todo echando la mirada mantequilla ahí miralo 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 ahí ah ahí ah todo mantequilla ahí cacho no son broma son broma no pero la canción está bueno la que me gusta la canción está buena tiene talento tiene talento miralo 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 ahí miralo ahí miralo ahí mantequilla y ese maldito insomnio tú ya no me dejas ya nada queda me dejaste de importar se me fueron todas las ganas y ahora soy yo quien no quiere nada tú fuiste quien la cago al final tú fuiste la que la cago al final la cagaste tú porque dejaste a rosangela con él ya no necesitas de mi piel mi piel tranquila que yo no va a perder perder yo me buscaré una mejor mujer y si te vas con él con él procura olvidarme tú también también tranquila que yo no va a perder perder yo me buscaré una mejor mujer hagas lo que hagas tú pa mía no existe que pasa que le paso a la muchacha después que te fuiste se está volviendo loca ¿qué hace? después que te fuiste otra vino a mi y a ti te reemplazó tranquila 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 que ese no es el rubio ese no es el rubio es otro es el chungo es el chungo el chungo rubio tranquila es otro me dejaste de importar se me fueron todas las ganas y ahora soy yo quien no quiere nada tú fuiste quien la cago al final y si te vas con él con él ya no necesitas de mi piel mi piel tranquila que yo no voy a perder yo me buscaré una mejor mujer me gusta le di ahí al botón de joya y no quiso seguir pero bueno vamos a dejarle un comentario ahí ¿qué? dice coreano loco yo te invico sin mi el fubio el fubio es verdad el rubio no era el fubio ya me están invocando cabrones no debiste dejar a Rosangela les dejo el link en la descripción del video para que vayan a dejar corepidemia pero que si me